¡Hola a todos! Yo soy Corb y una vez más les traigo un nuevo video de Brawl Stars chicos, así es, en esta ocasión chicos vamos a poner a Max a las 500 copas chicos, mi primer Brawler con Fuerza 1 subido a 500 copas chicos, es el único Brawler que he tenido en Fuerza 1 y que vamos a tratar de subirlo a 500 copas chicos, pero bueno, antes de empezar quiero dar unos saludos muy especiales este, a Brutnix Méndez que siempre está comentando ¡Qué agradable sujeto! Yoma, Y, 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 Ellos tienen un canal de YouTube buenísimo chicos, se los recomiendo muchísimo, en serio, suben videos muy buenos, de muy buena calidad, mucha edición, en la descripción les dejo ahí el canal de Yoma, Y, Yoma ¡Qué buen servicio! Farid García Rodríguez, también siempre comentando el crack ¡Qué agradable sujeto! Alejandra Tenorio, nunca falla ella, siempre comento todos mis videos Es bellísimo Códigos Gamer, igual, un canal de Call of Duty, muy muy bueno, se los recomiendo muchísimos chicos, en serio, sacan nucleares como si fueran UAVs, en la descripción les dejo el link de su canal Y algo que este joven no haga bien Y, Josek YT, igual está empezando en YouTube, hay que apoyarlo chicos, si pueden, en la descripción les dejo el canal Y, pues bueno chicos, ya ha terminado una vez estos saludos, pues ahora sí, vamos a empezar Chicos, estoy nervioso, estoy nervioso chicos, tengo que ganar, tengo que quedar en cuarto lugar me parece Quedando en cuarto lugar y ya gano, este, literalmente ya subo las quintas copas a Max Pues chicos, bueno, deseanme suerte, deseanme suerte Esperemos que sí Oh, onda, onda, yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Como diría mi buen amigo de Lauron Play Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso chicos, yo por ahí no paso Oh, Dios, Dios, Dios Ok, 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 ok Vete, vete, vete Deja de molestarme, no Demonios chicos, empezamos muy mal, empezamos malísimo Pero, que eso no decaiga chicos, que eso no decaiga Vamos, vamos allá, vamos a empezar otra vez A ver, uff, recuerden que es nivel 1 y pues ya estas copas, ya llegar a las 500 copas ya, ya está difícil Está difícil chicos, ya casi todos tienen habilidades estelares para estas alturas, o al menos un nivel 8 Pues bueno chicos, aquí vamos con un bull, un bull pesado que rápidamente viene por mi caja al aprovechado Diablo, diablo, venga, venga Leo, venga Leo, venga Leo Vamos a matarlo, vamos a matarlo Vamos a matarlo, desgraciado Bueno chicos, ahora en esta ocasión tenemos que llegar a Si no mal recuerdo, al primer lugar Bueno, o al segundo Yo me voy de aquí, yo por ahí no paso Y me voy a ir, lárguense, lárguense A ver Disculpen si campeo un poco chicos, pero Quiero proteger lo más que pueda Pues mi segundo lugar, no O mi primer lugar A ver, esperemos lograrlo chicos, esperemos lograrlo Esperemos que lo lleve mucho este video, que no dure mucho Y pues nada chicos, estoy muy feliz, estoy emocionado con el recibimiento del canal O sea, veo que hemos crecido un poco más Ya somos más en esta familia Ay demonios, 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 demonios Uff, uff, bueno aguanté, aguanté Estamos creciendo, eso me alegra mucho En serio, muchísimas gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo últimamente en mis últimos videos Este, gracias, gracias, en serio Pues nada chicos, a ver, a ver, a ver, estoy aquí de pesados Estoy un poco rodeado Diablos, 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 diablos Bueno, ya en quinto ya no pierdo me parece Venga, venga Venga, venga, venga Uff, bueno quedamos en cuarto Quedamos en cuarto, no me molesta, no me disgusta Pero hay que ganar otra chicos, hay que ganar otra Cinco copas, si no hubiese perdido la anterior Ya estaríamos con las siguientes copas Pero bueno, a ver chicos Vamos a ver que se hace Vamos a ver que se hace Y pues nada chicos, que tal les pareció mi primer serie del canal El del reto de los subs Les gustó, no les gustó Y también las skins Las skins me encantaron todas Que bueno que la de Oros Bu Va a aparecer Y también va a aparecer otra skin Este, a ver si en la próxima video De los skins Este, en el otro top 7 Que haga de las skins Lo pongo va Eres cruel pero justo Este, lo más probable es que lo suba pronto Porque veo que recibió mucho apoyo Como 23 likes llevaba en este momento Después de este video Ahorita quien sabe cuántos lleve chicos Pero bueno, a ver Me canso, me canso chicos Me canso de hablar Y pues nada, a ver No, 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 no Ay, ¿por qué viene hacia mí? No, no, no Hacia mí no Hacia mí no Ah, que molesto el robot No puede ser posible No, no, no Por favor, por favor Venga, venga Venga, venga, venga Hay que aguantar, hay que aguantar Chicos, hay que aguantar Nada más que aquí campean muchísimo En esas copas campean demasiado Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por qué sigues conmigo? Vete, vete de mi vista Vete, vete, vete A ver, aquí hay No hay nadie Ok, aquí, aquí Mientras hay nadie Está bien Está bien, está bien A ver Bueno, perdón chicos Me distraigo un poco Pero es que Este robot no me deja Qué asco de gameplay Y pues nada chicos Este, ¿qué les parece? Oh, dios, 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 dios Venga Ya fuiste Ya no importa si pierdo Pero pues es mejor no perder A ver Crack, crack, no puede ser Qué crow tan asqueroso Pero bueno chicos, ya, falta poco, falta poco Pero si me quedo callado un poco, uff Estamos a una copa chicos, ¿lo logremos o no? ¿Lo logremos en el siguiente o no? Todo depende, todo depende de esta partida Uff, bueno, llevamos 5 minutos y cacho de video Está bien, está bien No está mal, yo siempre lo he dicho Mis videos, un video dentro de 10 y 15 minutos es lo mejor Eh, ¿tú qué dices Moris? 50-50 Siento que es lo más adecuado, en ese tiempo puedes decir Muchas cosas y entretener lo suficiente A ver, a ver, aquí viene un Bocastroso Venga, venga, gracias crack Gracias por ayudarme A ver, ese A-Bit nos va a hacer Mucho, mucho daño Pero a ver, creo que más nos va a hacer daño Alas, ¿qué dije? ¿Qué dije? Parecía Patricio hablando Así con Uff De lo que creía que creíamos Que creíamos Es decir, que se han apoderado De lo que creíamos creer Y nos hacen creer que creíamos Que los pensamientos que hemos tenido Son pensamientos que creemos Que creíamos Ese capítulo fue hermoso Y les pongo ahí Les escribo Les comento Porque me hace mucha ilusión Yo siempre he tenido esa ilusión De que algún youtuber así grande O así Yo sé, yo sé que no soy grande Pero pues en algún momento Lo seremos, chicos Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Pues yo siempre he tenido esa ilusión De que los youtubers Me den corazón Y pues nada, chicos Y sobre todo cuando estén empezando O sea Uff, uff Cremita, cremita Imagínense conocer a Willyrex O a Rubius O a Uriusito Comunica Cuando tenían 200 suscriptores Y le respondían a todos sus subs Cómo lo hago Pues nada, chicos A ver Ya dejó de soñar Uff, venga, 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 venga Venga Ya estamos en quinto Y ya creo que ya Ya llegamos a las quintas copas Si no mal recuerdo A ver Venga, venga, venga Buenísima, buenísima, buenísima Venga, venga, muerto No puede ser, crack Se quedó a un toque Bueno, chicos ¿Te parece que ya llegamos? Sí Sí Sí, sí Llegamos, llegamos Buenísima Qué diferencia, ¿no? En quinto lugar dos copas Y en cuarto lugar Cuatro, cinco copas Este Dios, qué hermoso Qué hermoso Mi primer brawler nivel uno Mi primer y único brawler nivel uno A 500 copas, chicos Qué hermoso Qué bellísimo Qué bellísimo Vean, vean, vean No lo he subido nunca Y pues vamos a ver Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Sin que nos maten tanto Y pues miren, chicos Miren Quiero que sea un premio doble O sea, va a ser un premio doble Este video, ¿eh, chicos? Vamos a subir a primo A 500 copas también Vamos a abrir esta cajita Venga, venga Y pues nada, chicos Vamos a ver si queda Y si no, pues ya Hasta ahí quedó Por eso también les quiero dejar Unos clips Bueno, mejor dicho Una partida en específico Que tuve Con un suscriptor Este Con un nuevo suscriptor De hecho Que nos hicimos Por así decirlo Amigos ahí En la partida Porque Jugamos cuatro partidas Seguidas ganando En primer lugar Bueno, tres partidas Seguidas en primer lugar Y una en segundo Pero estuvo buenísimo, chicos Estuvo buenísimo Y ahí se la voy a dejar, chicos Venga, venga Gracias, crack Ese Daryl Se molestó un poco Pero sí, chicos Un clip chiquito Una partida nada más Ahí con música Ya saben Así, buena, buena Pero a ver, chicos A ver, a ver Esta Penny Va a pillar Pero chido Jeje, pillar Luego digo Muchas cosas españolas Muchas frasesillas Así, españolcillas Jeje ¿Verdad? ¿Qué estaba diciendo? Ah, muchas Muchas ademanes O muchas expresiones españolas Porque pues Yo por lo regular veo mis Bueno, los youtubers Que más veo Te salvó este desgraciado Yo lo que más veo Por ejemplo Es Al Al Chauron Play También veo mucho a Ah, ya llegamos Eh Ya llegamos Ya llegamos al 500 compas, creo Y exacto, creo Ay, babosa Me asustas, burra Hola Qué desgraciado Me asustaste Eso te pasa No, no Qué desgraciado Bueno, me asustó el desgraciado A ver Uff 6 6 6 copas Venga, venga, venga Buenísimo Primo a 500 copas Max a 500 copas Qué más quieren, chicos Qué más quieren Que esto Pues nada, chicos Creo que sería todo Por este video Para que nos haga muy largo A ver Si tenemos otro Para subir a 500 copas Lo hacemos ahorita de una Si no Pues ya los dejamos Para otro video, ¿va? No, chicos No, no tenemos Ninguna otra O sea, tenemos a Darry Pero que tendríamos Que quedar en primero Y no creo que pase eso Y pues a Avid Luego lo subo a 500 copas Así con ustedes Pues nada, chicos Creo que sería todo Por este video Espero les haya gustado mucho Los hayan entretenido Espero hayan llegado Hasta este punto del video Si es así Muchísimas gracias Si quieren que los salude Al igual que los del principio Que mis suscriptores del principio Déjenme su comentario Yo lo leeré Trataré de responderles Y pues nada Recuerden darle like Suscribirse Compartir con sus amigos Chicos Compártanlo Hagamos crecer esto Que se vienen cosas chidas Se vienen cosas geniales Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!